Oye, güey, ya guacho, este es el desmadre que se está armando allá en pinche Israel, cabrón. Ah, güey, esto ya me huele a guerra este pinche pedo, güey. Me huele a guerra mundial este pinche pedo. Al parecer, güey, están circulando un chingo de pinches videos, ¿verdad? De este pedo. Un grupo que se llama Jamás, ¿verdad? Atacó a la gente de Israel, cabrón. ¿Verdad? Ellos atacaron y mandaron un chingo de roquetazos para allá, para Israel, güey. Y empezaron a matar a un chingo de gente de Israel, güey. Más de, ya casi le pegaron a las miles de personas heridas, ¿verdad? Heridas y cienes de personas muertas sin la chingada. Entonces, el mero mero, ¿verdad? El papi de allá de Israel, pues mandó un pinche video, ¿verdad? Que, oigan, gente de Israel, ya valió pinche ñonga. Estamos en guerra contra estos pinches putos de Jamás. Así que, a las seis de la mañana, güey, seis y media de la mañana, Israel empezó a aventar un chingo de airstrikes, güey. De roquetazos allá donde radican a los cabrones de ahí de Jamás, güey. No, derrumbando todos los pinches edificios, desmadrando ahí todo el pinche pedo, güey. Israel se emputó, güey. Entonces, estos vatos de Jamás, pues están tratando de conquistar áreas ahí de Israel, cabrón. Están dominando. Entraron en paracaídas, en paragliding y la chingada. Y empezaron a chingarse a gente ahí, güey. Matar a gente y a secuestrar a gente del ejército de Israel, güey. Póngale, preste esa madre. Y se están guachando todos estos pinches videos, güey. No creas que son mamaditas. Y estos cabrones de Jamás, pues están robando tanques. Están quemando chingaderas. Y no, güey. Es un pinche desvergue encabronado. Aquí la pregunta es el por qué. ¿Sí me entiendes? Y al parecer, estos vatos Israel, Israel, Israel y estos vatos de Jamás ya se habían topado. Ya llevan dos, tres décadas de dándose topones, cabrón. Pero esta vez no se esperaba porque Israel, pues no, no, ni cuentaba que iba a haber otro pinche desmadre. Entonces, estos cabrones les cayeron de puro pinche de sorpresa. ¿Sí me entiendes? Entonces, pues por eso está valiendo verga Israel. Pero papi Biden también ya reportó de que él está respaldando a Israel a todo lo que dé, cabrón. Así que, agua raza, porque este pedo se va a poner cabrón. Los videos, todos los videos van a estar en la X, cabrón. Ya sabes dónde está ese pedo para que vayas y watches todo ese pedo, cabrón. Agua raza.